Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer video en la playlist de nefrología. Estoy muy emocionado por empezar esta serie de videos porque los riñones son uno de mis órganos favoritos, entonces vamos a darle con todo. Antes que nada me gustaría pedirles un like, que se suscriban y que comenten si este video les sirve y les ayuda a prepararse para sus exámenes, ¿ok? Entonces, sin más que decir, empecemos. El sistema renal, también se pueden referir a él como el sistema urinario, ¿ok? Vamos a poner aquí esto primero. Y el sistema renal tiene varios componentes. Lógicamente el primero de ellos sería, pues, los riñones. Los riñones, que son un total de dos. Los riñones son dos órganos que están situados en la cavidad abdominal. Acá se los tengo representados en este diagrama. Esta es una vista frontal, entonces acá estamos viendo el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces, este sería el riñón derecho y este sería el riñón izquierdo. Y están situados, como les he dicho, en la cavidad abdominal y son retroperitoneales. Esto quiere decir que están por detrás del peritoneo, ¿ok? Ahora, nefrología. ¿Por qué se llama nefrología? Pues, por los riñones. Entonces, nefros quiere decir riñón. Y logía, logos, es el estudio de, entonces, nefrología es el estudio de los riñones del sistema renal. Bien, ¿cuál es el siguiente componente del sistema renal? Pues, después tenemos a los uréteres. No los confundan con la uretra. Es completamente diferente. Los uréteres son los tubitos que conectan al riñón con la vejiga, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos al uréter derecho y acá está el uréter izquierdo. Y ambos descienden para alcanzar la vejiga, que este es el siguiente componente del sistema renal, la vejiga. Y esta solo tenemos una. Está situada en la cavidad pélvica, ¿ok? Y la vejiga es, básicamente es aquí donde se almacena la orina. Y después la orina, para salir de la vejiga, tiene que pasar a través de otro tubito y esta es la uretra. Y esta solamente hay una, a diferencia de lo que sucede con los uréteres, que habían dos. Aquí solo hay una uretra, ¿ok? Y en el caso del hombre, la uretra es un poco más larga que en el caso de la mujer, ¿ok? Entonces, vean, si nosotros ya entendemos cómo está formado el sistema renal, entonces ya podemos pasar a estudiar las funciones del sistema renal, que esto ya es más relacionado con la fisiología, que es de estos que se van a tratar todos estos videos, más que nada, de la fisiología. Si quieren así mucho detalle de la anatomía de los riñones, y eso no es lo que deberían de buscar, deberían de ver videos del doctor Juan José Sánchez, por ejemplo, que tiene una playlist excelente de anatomía de los riñones, entonces les recomiendo que vean ese si desean más detalles acerca de la anatomía. Entonces, bien, vamos a darle con las funciones. Estas se pueden agrupar en cuatro principales categorías. Vean, los riñones, uno usualmente solo los asocia con la producción de orina, pero los riñones son increíbles. Los riñones tienen tantas funciones que ustedes de verdad, ahorita que se las explique, van a decir, ¡guau! O sea, no sabía que mis riñones eran tan importantes. Pero bueno, vamos a empezar a anotarlas. En primer lugar, tenemos lo que son las funciones excretoras. Vamos a poner aquí las funciones excretoras. Y entre las principales funciones excretoras, pues sería la eliminación de los productos de desecho metabólico. Vamos a poner aquí especialmente los dos principales, que son la urea y la creatinina. Entonces, vamos a poner aquí eliminación de la urea y creatinina. Deben entender que estos son productos de desecho metabólico. O sea, son moléculas que se forman debido al metabolismo en nuestros diferentes tejidos. Pero estas moléculas eventualmente las tenemos que sacar del cuerpo, porque si se acumulan dentro del cuerpo pueden llegar a generar problemas. Entonces, son cosas que debemos de sacarlas. Y esto lo logramos a través del sistema renal, porque tiene funciones excretoras que permiten excretar, que permiten liberar todas estas sustancias que se han producido y sacarlas a través de la orina. Ahora, no solamente se pueden excretar los productos de desecho metabólico. También podemos excretar fármacos, que esto es muy importante. Los fármacos, la principal vía de excreción de los fármacos es por la vía renal. Y después también tenemos algunas toxinas. Entonces, vean cómo sus riñones básicamente son los que permiten la eliminación de todas estas sustancias que podrían volverse tóxicas. Muy bien, entonces, ahora vamos a hablar acerca de las funciones reguladoras, que esta es una de las funciones más importantes del riñón, las funciones reguladoras. ¿A qué me refiero cuando digo funciones reguladoras? Pues, en primer lugar, tienen que entender que los riñones están encargados de regular los niveles de tres cosas principales. De agua, de pH y de los electrolitos. Entonces, vean, los riñones están encargados de regular los niveles de agua, H2O, el pH y también los niveles de electrolitos, o sea, de los iones que tienen ustedes en la sangre. Entonces, vean, vamos a ver esto, cómo lo logra, lo vamos a ver en los demás videos. O sea, ahorita solamente les estoy mencionando las funciones, pero pues para que ustedes puedan entender esto es ya cuando veamos todo el proceso de reabsorción tubular, el proceso de filtración glomerular, todo eso, ahí es donde vamos a entender cómo es que se regulan estos niveles de agua, de pH, de electrolitos, a nivel de la nefrona. Ahorita solamente se los menciono. Entonces, vean, considero relevante introducirles aquí las concentraciones de los principales electrolitos en sangre y especialmente los más importantes son el sodio, el potasio, el cloruro y el bicarbonato. Lógicamente tenemos otros, ¿ok? Pero no se los voy a mencionar ahorita, solamente les voy a mencionar estos cuatro. La concentración ideal de sodio oscila entre el rango de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Vamos a ponerlo aquí, entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, o también milios moles por litro, lo mismo. La concentración de potasio es mucho más baja, es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Y es importantísima que la mantengan en este rango porque los cambios en la concentración de potasio pueden tener efectos letales sobre el corazón especialmente, pueden producir arritmias muy peligrosas. Entonces, por eso hay que mantener los niveles de potasio siempre en ese rango. Los niveles de cloruro suelen estar entre el valor de 96 y 106 miliequivalentes por litro. Y ya por último, el bicarbonato, que este su valor es de entre 22 y 28 miliequivalentes por litro. Y este es muy importante cuando hablamos del pH, al igual que con los hidrogeniones, o sea, con los protones, que estos son los que se encargan de establecer el pH de la sangre. Entonces, pero bueno, eso lo vamos a ver, como les digo, en los demás videos. Ahorita nada más quiero que recuerden que los riñones, en primer lugar, tienen funciones excretoras, especialmente tienen la capacidad de excretar productos de desecho metabólico como urea, creatinina, fármacos y toxinas. Y tenemos funciones reguladoras que permiten regular los niveles de agua, los niveles de pH y los niveles de electrolitos. Es decir, los riñones son los que permiten que estos iones se mantengan en estas concentraciones en todo momento y que no cambie su concentración porque esto puede tener, como les he dicho, problemas muy letales a nivel del organismo. Bien, ahora, otro grupo de funciones del riñón son las funciones metabólicas. Y estas son muy importantes. Vamos a mencionarles las principales. Funciones metabólicas. En primer lugar, deben ustedes entender que la vitamina D se activa en los riñones. Entonces vamos a poner aquí la vitamina D. La vitamina D, en primer lugar, su síntesis comienza cuando los rayos del sol impactan con la piel. Ahí se forma un intermediario de la vitamina D. Esta después pasa hacia el hígado. En el hígado es modificada químicamente. Y después del hígado pasa hacia los riñones. Y en los riñones es que se modifica otra vez. Y esta es la forma activa. Entonces vean cómo en los riñones es que se activa finalmente la vitamina D. ¿Ok? Esa es una de las funciones metabólicas. Otra es que los riñones se asocian con procesos de gluconeogénesis. Es decir, que tienen la capacidad de agarrar moléculas que no son carbohidratos y originar glucosa a partir de ellas. Gluconeogénesis. Esto quiere decir que pueden agarrar, por ejemplo, aminoácidos y a partir de un aminoácido producir glucosa. Eso se conoce como gluconeogénesis. Y después tenemos funciones endocrinas o endocrinas. Depende de ustedes cómo le quieran decir. Algunas personas le dicen endocrinas, otros endocrinas. Yo le voy a decir endocrinas porque ya me acostumbré a decirlo así. Entonces, endocrinas. Y estas son muy importantes. En primer lugar tenemos a la eritropoyetina. Los riñones producen una hormona que se conoce como la eritropoyetina. Y esta hormona se dirige hacia la médula ósea y al actuar sobre la médula ósea induce el proceso de eritropoyesis. Es decir, tiene la capacidad de estimular la producción de eritrocitos, de glóbulos rojos. Entonces, vean cómo los riñones están encargados de tantas cosas. Y ustedes, tal vez ustedes antes no pensaban en esto. Decían, bueno, los riñones producen orina. Pero no, vean todo lo que hace. Y después también tenemos otra hormona muy importante que se produce en el riñón. Que esta es la renina. Y esta está encargada de regular la presión arterial. Especialmente cuando hablamos del sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Ya tengo un video de eso por si les interesa. No voy a entrar en mucho detalle ahorita porque no es el objetivo del video. Muy bien, entonces estas serían las funciones del sistema renal. Son cuatro excretoras, reguladoras, metabólicas y endocrinas. Espero que todo esté quedando claro hasta ahora. Pero si no, pues conforme avancemos en los siguientes videos, todas estas funciones, de verdad, créanme que les van a ir quedando claras. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a repasar aquí la anatomía del riñón. Nuevamente, como les mencioné al principio del video, no voy a explicar la anatomía de manera detallada porque no es el propósito. Ahorita solo voy a explicar la anatomía que ustedes deben de entender para poder comprender la fisiología renal. Entonces, ese es el objetivo. Muy bien, vean. El riñón tiene en su aspecto más externo una capa de tejido conectivo que está acá representada de color azul. Y esta capa de tejido conjuntivo se conoce como la cápsula, la cápsula renal, que es muy dura. La cápsula renal. Después, vean, profundamente con respecto a la cápsula, se observa la porción más externa del riñón propiamente dicho, o sea, ya del propio tejido renal, que esto se dice el parénchima renal. Y esto de que lo que les tengo acá marcado de color rosado se conoce como la corteza renal. Corteza es básicamente lo que está en la parte externa. Como por ejemplo, la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales es la parte que está hacia afuera, la corteza. En cambio, lo que tenemos adentro, o sea, en la porción interna, se conoce como la médula. Entonces, acá de color verde, esto es lo que se conoce como la médula. Especialmente estas estructuras que les tengo marcadas de color verde se conocen como las pirámides. ¿Ok? Y tienen que entender que las funciones de la corteza renal y las funciones de la médula renal son muy diferentes, como vamos a ir viendo en los demás videos. Vean, ahora, estas pirámides renales lo que hacen es que su contenido lo vacían aquí en esta estructura que les tengo marcada de color blanco que está en el mero centro del riñón. Y esto se conoce como la pelvis renal. Pelvis renal. Y esta pelvis renal se continúa con lo que se conoce como el ureter, que ya hemos visto. El ureter es aquella estructura que comunica los riñones con la vejiga. Entonces, vamos a poner aquí el ureter. Muy bien. Y pues a través de este ureter ya hemos dicho que la orina puede alcanzar la vejiga. Por eso les tengo acá una gota de orina que está pasando desde el riñón hacia la vejiga. Entonces, recapitulando, el riñón en su parte más externa tiene aquí una cápsula de color azul que es muy dura, es tejido conectivo. Después tenemos de color rosa, acá tenemos la corteza renal que es la parte más externa. Después, si nos vamos hacia la profundidad del riñón, tenemos en la parte más profunda lo que se conoce como la médula. Y en la médula, las principales regiones de la médula son las pirámides. Y después tenemos la pelvis renal que está acá de color blanco que se continúa con el ureter. Y ahora, un concepto muy importante que tienen que entender porque les va a servir ahorita que veamos la vasculatura del riñón, es que nosotros empleamos el concepto del lóbulo renal para referirnos a una región de la médula con su región de la corteza respectiva. Déjenme agarrar otro color. Vean, acá esto que les tengo delimitado con las líneas negras, esto me representa un lóbulo renal. Entonces, vean cómo es un pedacito de médula, que en este caso son las pirámides, con su porción respectiva de corteza. Esto es un lóbulo. Acá tenemos otro lóbulo, acá está otro lóbulo y así sucesivamente. Entonces, esto va a cobrar importancia ahorita que veamos la vasculatura, como les he dicho. Ahora, la histología del riñón. Debemos recordar algunos componentes de la histología. En especial, tenemos que hablar acerca de la nefrona. Vamos a poner aquí el concepto de nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. La nefrona, como vamos a ver miles de videos de la nefrona, vamos a estudiar cómo es que esta nefrona es la encargada de permitirle al riñón ejecutar sus funciones, que les he explicado arriba. Y pues, si ustedes tienen curiosidad y se preguntan cuántas nefronas hay en cada riñón, ustedes se asombrarían al pensar que son millonarios en lo que respecta a la cantidad de nefronas que tienen. Pues, existen aproximadamente un millón de nefronas por riñón. Entonces, entre los dos riñones se podría decir que tenemos aproximadamente dos millones de nefronas. Muy bien. Ahora, vamos a estudiar los componentes de la nefrona. Vean, acá lo que les tengo marcado de diferentes colores son las diferentes partes de la nefrona. Vamos a empezar acá con la parte de color azul que les tengo acá. Esto es lo que se conoce como la cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Y a nivel de la cápsula de Bowman vamos a ver que está alojado un grupo de capilares que se conocen como el glomérulo, que están acá marcados de color beige. Les vamos a poner aquí. Esto es el glomérulo. Y vean, el glomérulo hacia ambos lados está conectado con dos vasos sanguíneos importantes. Este que les tengo acá de color rojo, este es lo que se conoce como la arteriola aferente. Vamos a poner aquí la arteriola aferente. Y después el glomérulo se continúa con la arteriola eferente. Arteriola eferente. Entonces vean cómo la sangre viaja en este sentido. O sea, desde la arteriola aferente hacia el glomérulo y después a través de la arteriola eferente. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando estudiamos ya por debajo de la cápsula de Bowman? Esto que les tengo acá marcado de color naranja. Eso es lo que se conoce como el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. Se le dice contorneado porque vean la forma que tiene. Está como enrollado. Después el túbulo contorneado proximal se continúa con lo que se conoce como el asa de Henle. Muy importante el asa de Henle. Aquí actúa el famoso fármaco la furosemida. Es un diurético de asa. Y después tenemos que el asa de Henle se continúa con esto que tengo acá de color morado. Y esto, ¿cómo creen que se llama? Esto es el túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque estamos más lejos del glomérulo. O sea, acá vean la distancia es mayor que la distancia que hay desde el túbulo contorneado proximal hacia el glomérulo. Y ya por último tenemos el túbulo colector o el conducto colector. Vamos a ponerlo aquí. Y este conducto colector básicamente es el que permite que la orina pase hacia la pelvis renal. Ya les voy a explicar cómo. Conducto colector. Vean, quiero que identifiquen o que sepan reconocer cómo está organizada la nefrona con respecto al riñón. O sea, cómo es que está dispuesta la nefrona y cómo es que ésta ejecuta sus funciones de acuerdo a esta disposición que tiene. Entonces, vean, acá vamos a darle zoom. Acá tenemos una nefrona. Imagínense que aquí está de color rojo. Aquí está la cápsula de Bowman, como pueden observar. Aquí estaría el túbulo contorneado proximal. Aquí estaría el asa de Henle. Aquí es Asciende. Después aquí está el túbulo contorneado distal. Y aquí está el túbulo colector. Vean, acá lo que tenemos es la pirámide del riñón, ¿ok? La pirámide renal que forma parte de la médula, recuerden. Y vean, lo que sucede es que aquí el túbulo colector o el conducto colector vacía su contenido en algo que se conoce como el cálix menor. Y el cálix menor después se continúa con lo que se conoce como el cálix mayor. Y el cálix mayor eventualmente vacía en la pelvis renal, que recuerden era lo que teníamos acá. Y después pasa a través del ureter a la vejiga. Entonces, espero que ya les haya quedado clara la disposición de la nefrona en cuanto al riñón. Así es como están. Obviamente aquí lo he agrandado. Las nefronas no son de este tamaño porque recuerden que son estructuras microscópicas. Son aspectos histológicos los que estamos considerando. Pero aquí lo he agrandado nada más para que sepan reconocer cómo está dispuesta la nefrona en el riñón. Muy bien. Ahora, existen dos tipos de nefronas. Existen lo que se conocen como las nefronas corticales. Vamos a ponerlo aquí. Nefronas corticales que estas me forman la mayor parte de las nefronas. Que forman aproximadamente el 85% de las nefronas son corticales. Y después tenemos otro grupo de nefronas que son las yuxtamedulares. Que estas me forman el 15% restante. Yuxtamedulares. Ahora les voy a explicar por qué se les dice así. Pues vean, las nefronas corticales se les dice así porque están más cercanas a la corteza. Entonces vean cómo acá esta nefrona, su cápsula de Bowman, está asociada con un glomérulo más a nivel de la corteza. Entonces aquí, por ejemplo, de blanco estaría el glomérulo. Y esto vean cómo está a nivel de la corteza. Pero si consideramos acá de color azul que tenemos a las nefronas yuxtamedulares, vean cómo en este caso el glomérulo al cual estarían asociadas está mucho más cercano a la médula. Es por eso que se dicen que son nefronas yuxtamedulares. Porque están más cercanas hacia la médula, a diferencia de las nefronas corticales que están más hacia la corteza. Y vean cómo existen una mayor cantidad de nefronas corticales que de nefronas yuxtamedulares. ¿Y por qué les explico esto? Ya vamos a entender que más abajo los glomérulos que están asociados a estos dos tipos de nefronas van a comportarse de manera diferente con respecto a la arteriola eferente. Ya vamos a ver, ya vamos a entender a qué me refiero con esto. Por ahorita confíen en mí. Bien, espero que esté quedando claro, espero que esté quedando claro. Vamos ahora a hablar acerca de la vasculatura renal. Esto es importantísimo que lo entiendan porque es de esta manera que vamos a entender cómo funcionan los riñones. Porque los riñones son los encargados de filtrar la sangre. Entonces, lógicamente, si no sabemos cómo llega la sangre a ellos, pues no vamos a entender cómo lo hace. Acá tenemos la aorta abdominal. Esta es una gran arteria que está en la pared abdominal y esta emite dos ramas en sentido lateral. Una de ellas es la arteria renal derecha, que se va en este caso al riñón derecho. Y acá tenemos la arteria renal izquierda, que se va en este caso al riñón izquierdo. Esta se continúa la aorta abdominal como las arterias ilíacas. Pero bueno, ahorita lo que me importa es esta, la arteria renal. Vean cómo esta arteria va a viajar y va a ingresar hacia el riñón a través de lo que se conoce como el ilio renal. De aquí también sale la vena renal y de aquí también sale el uretero. Esto es lo que se conoce como el ilio renal. Aquí solo he pintado la arteria renal, pero pues aquí estarían las otras estructuras que les mencioné. Y vean, esta es la secuencia que se sigue. Primero partimos desde la arteria renal. Entonces vamos a poner aquí arteria renal. Esta después va a dar diferentes ramas que se conocen como las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares a su vez van a dar lo que se conocen como las arterias arciformes o también llamadas arterias arcuatas. Después las arterias arcuatas van a dar a las arterias interlobulares. Ya me revolví todo. Interlobulares. Y estas finalmente van a darme a las arteriolas aferentes. Entonces vamos a ver aquí en esta imagen a qué me refiero. Aquí vean, vamos a darle zoom. Tenemos la arteria renal. Esta arteria renal, como les dije, va a darme las ramas interlobulares que están, estas que están yendo a través de los lóbulos. Recuerden lo que les dije, un lóbulo renal me corresponde a una región de médula con una región de corteza. Entonces vean como este sería un lóbulo renal. Y por ende, esta sería una arteria interlobular. Interlobular, porque está viajando en medio de los lóbulos. Interlobular. Después las arterias interlobulares, como les dije, van a darme a las arterias arcuatas o arciformes. Y estas arterias arcuatas lo que hacen es que van a dirigirse sobre el aspecto superior de las pirámides. Vean como aquí, esta es una arteria arcuata, esta es una arteria arcuata, arteria arcuata, arteria arcuata. Entonces vean como a partir de las arterias interlobulares, estas se continúan como las arterias arcuatas. Y después las arterias arcuatas se van a continuar como otra arteria, que son las arterias interlobulillares. Que estas se dirigen en sentido ascendente, o sea, hacia el exterior del riñón en sentido cortical. Y estas arterias interlobulillares después van a darme a las famosas arteriolas aferentes, que son estas que ustedes están viendo acá, yéndose hacia cada lado de la arteria interlobulillar. Entonces vean, para recapitular, acá lo podemos ver en esta otra imagen del Néter. Acá tenemos la arteria renal. A ver, déjenme cambiar al color azul. Acá tenemos la arteria renal. Esta después ingresa a través del hilio. Entonces vamos a seguir el camino de esta. Acá tenemos a la arteria interlobular, que vean como viaja a través de los lóbulos renales. Después esta se continúa como las arterias arcuatas, que están acá en el aspecto superior de las pirámides. Y estas arterias arcuatas después se continúan como las arterias interlobulillares, que son estas que están aquí en la parte de arriba. Y vean como si acercamos mucho más, ahí están las arteriolas aferentes, que están naciendo de las interlobulillares. Entonces espero que haya quedado claro esto, la disposición de los vasos sanguíneos del riñón. Muy bien, ahora ya yéndonos a lo que ya está relacionado con la fisiología, debemos de entender cómo está formado el glomérulo y cómo está su relación con respecto a la arteriola aferente y con respecto a la arteriola eferente. Entonces vean, acá tenemos la arteriola aferente, que está naciendo desde la arteria interlobulillar, que ya les he mencionado. Esta arteriola aferente va a continuarse con el glomérulo, que el glomérulo es todo este conjunto de capilares que tenemos acá. Esto se conoce como el glomérulo. Y después el glomérulo se continúa con otra estructura vascular que se conoce como la arteriola aferente. Arteriola aferente. Vean como en este caso no estamos siguiendo las reglas normales que ocurren en el cuerpo humano. Usualmente tenemos arteriola, capilares, vénula. Pero en este caso es arteriola, capilares, arteriola. Y esto cobrará mucha importancia cuando veamos el proceso de filtración glomerular. Bien, ahora ya por último les voy a explicar el motivo por el cual les mencioné que existen dos tipos de nefronas. Recuerden que les dije que existen las nefronas corticales y las nefronas yuxtamedulares. Pues ahorita les van a entender por qué. Entonces vean, lo que sucede es que el recorrido de la arteriola aferente es diferente dependiendo si estamos hablando de una nefrona cortical o si estamos hablando de una nefrona yuxtamedular. Es decir, dependiendo del tipo de nefrona con la cual estos glomérulos estén asociados, esto depende del tipo de camino que va a seguir la arteriola aferente. Entonces vean, en las nefronas corticales las arteriolas aferentes van a continuarse como algo que se conoce como los capilares peritubulares. Capilares peritubulares. Y en el caso de las nefronas yuxtamedulares, las arteriolas eferentes van a continuarse como lo que se conoce como los vasos rectos. Entonces vean, se los voy a explicar con la imagen. Acá tenemos una nefrona cortical y después aquí está la arteriola aferente, acá está el glomérulo, acá está la arteriola eferente. Esta arteriola aferente se va a continuar con una estructura que se conoce como los capilares peritubulares. Y estos capilares peritubulares después, ahora sí, estos van a converger y van a formar una vénula. Y esta vénula va eventualmente a drenar en las venas para alcanzar la vena renal y después llegar a la vena cava inferior y subir por el diafragma y llegar al corazón. Entonces, esto es lo que ocurre con las nefronas corticales. Ahora, lo que ocurre con las nefronas yuxtamedulares, que si recuerdan eran el 15% de la población total de nefronas. En este caso, la arteriola eferente, en vez de continuarse como un capilar peritubular, esta se continúa como los vasos rectos. Que estos vasos rectos viajan en sentido descendente hasta alcanzar la médula. Y al viajar aquí en sentido descendente, después van a retornar y al retornar ya van a formar una vénula. Y estas vénulas van a, como les he mencionado, van a converger hasta llegar a la vena cava inferior. ¿Ok? Pero vean, ¿por qué se les dice capilares peritubulares? Porque estos capilares están cerca de los túbulos renales. En cambio, estos no están cerca de los túbulos contorneados proximal ni distal, sino que están más hacia abajo. Están en lo que es ya la médula renal. ¿Ok? Entonces eso sería todo con respecto a la estructura de estas nefronas. Bien, pues espero que les haya servido este video, que es más que nada una introducción al famoso sistema renal. Ya en los demás videos vamos a estar enfocándonos más desde una perspectiva fisiológica. Esto más que nada era para refrescar los conceptos anatómicos, histológicos, de manera sencilla, para que podamos de esta manera comprender la fisiología. Entonces los veo en los demás videos. Chao.